Usted inicia este grupo que se llama Costa Rica Próspera, un grupo de pensamiento, lo cual es totalmente legal reunirse. ¿Cuándo fue más o menos? En enero, me dice usted. En enero del 2021 yo no lo inicié, el grupo ya estaba conformado, no tenía nombre. A mí me invitó Don Rodrigo directamente a formar parte de él porque conocía de mi interés en contribuir con el país. Perfecto, muchas gracias. Y después, como de acuerdo a lo que vaya procesando este grupo, se define o se habla o se conversa de hacer un fideicomiso. Y más o menos para qué momento del año es que se hace, se plantea el fideicomiso. Creo que fue como en febrero, un mes después, que se habló ya de hacer fondos porque muchas veces uno se lo pone y habla y habla y dice días, pero dijeron que si no tenemos algo de dinero aquí no se puede hacer nada, no va a ser más que una hablada de café, ¿verdad?, de querer arreglar el país. Entonces se propuso que tal vez se necesitaba un fondo ahí para crear algo y que cada quien pusiera lo que le parecía. Ok, ahora están diciendo que bajen un poquito el volumen. ¿Qué está bien? Ok, este… Nada más quería confirmar que este grupo cívico tenía el objetivo de dar respuestas… Perdónenme que le interrumpa, diputada, pero es que… Que me sostengan el tiempo, por favor. Siempre se les para el tiempo, no se preocupe por su tiempo. ¿Están escuchando bien? Ok. Continúen. Gracias. Con el tiempo de la diputada, por favor. El grupo cívico tenía como objetivo dar respuestas a los grandes problemas del país. Sí, señora. Ese era el tema que los unía y los reunía, ¿es así? Sí, señora. En ese momento no se hablaba de partidos políticos, en ese momento se hablaba exclusivamente de la situación país. Situación país y se planteó la posibilidad de buscar algún medio de que un grupo de gente un poquito más liberal y más proactiva pudiera formar una coalición para que no regresara el PAC. O sea, estábamos aterrorizados de lo que el PAC había hecho durante ocho años y incluso se empezó a hablar de posibles conversaciones con los diferentes grupos y partidos existentes. No se pensó nunca en formar un partido ni nada. ¿Me podría usted indicar por qué usted resalta la capacidad de don Rodrigo? Ah, porque fue impresionante, por lo menos para mí, que no conozco tanto de tantas cosas. Oigo hablar de cómo él había, con más de 600 personas en el Banco Mundial, arreglado los problemas de Islandia y haber privatizado un montón de cosas allá y haber resuelto un problema económico grande. Era impresionante. Para él los problemas de Costa Rica eran muy sencillos de resolver. Ok. Me guardo el tiempo. Dos minutos dieciséis tengo yo. AIA haciendo que fluya el desarrollo.